Cinco flores necesito Para todos, sea tu nombre Cinco flores necesito Para todos, sea tu nombre A sus nubes, a sus nubes, a sus nubes, a sus nubes, a sus nubes Rosas, nubes, a sus 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 nubes, Cómo se goza la vida, con brindando carrillos, que ver carrillos, vamos, vamos, carrillos, poca tabarca. No se pasa si los días, no se pasa si los días, pasaremos o retratar, pasaremos o retratar. No se pasa si los días, no se pasa si los días, pasaremos o retratar, pasaremos o retratar. De los días, no lo vives, de los días, no lo vives, de los tuyos, no hay grato, de los tuyos, no hay grato. De los días, no lo vives, de los días, no lo vives, de los tuyos, no hay grato, de los tuyos, no hay grato. Ay, carinta, calle mirá, carinta buena, loca de amor, si me has querido, quírenme más, si me has soñado, me olvidarás. Ay, carinta, calle mirá, carinta buena, loca de amor, si me has querido, quírenme más, si me has soñado, me olvidarás. ¡Ay, carita, cáñate, carita buena loca y amor! Si me has querido, que rime más, si me has olvidado, que olvidarás. ¡Ay, carita, cáñate, carita buena loca y amor! Si me has querido, que rime más, si me has olvidado, que olvidarás. Vamos, que no sabe navide, con el chota, Virgilio Guevara